¡Vaya a disfrutar este fin de semana de estas actividades! La Ciudad de México es de las capitales con más recintos culturales en el mundo. Es por ello que este año, para celebrar el Día Internacional de los Museos, se organizó todo un fin de semana con visitas guiadas, talleres y conferencias. Además, habrá tres camiones de turibús que darán servicio gratuito por las diversas rutas. Viñedos La Redonda celebra por segunda ecuación el One Colors Music Fest, donde la fusión de la música, el vino y los colores darán un giro a tus sentidos. Propuestas de rock, jazz, pop y electrónica se escucharán en los diversos escenarios. Además, habrá catas sonoras, recorrido por el viñedo y actividades para los niños. Una selección de cinco cintas galardonadas en el Festival de Canes llegan al Teatro Ángela Peralta, ubicado en Polanco, para ser parte del Festival de Cine al Aire Libre. Bastardo sin Gloria y Luz Silenciosa forman parte del proyecto. El boleto tiene un costo de 100 pesos y están disponibles en las taquillas del lugar. ¿Qué les parece? Realmente son opciones para el fin de semana y para disfrutar la ciudad, porque el Día Internacional de los Museos va a ser todo el fin de semana, que por lo general era un día y ahora van a ser tres días, del 16 al 18, y la verdad es que es para recorrer todos. En la Ciudad de México hay muchísimos y para todos los gustos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.